¡Suscríbete al canal! Y el gol, increíble como le hacen ese gol, fue de Michael Balanta O sea que está preguntando Daniel, ¿ha mejorado una cosa? En esto, en lo defensivo sigue con los mismos problemas Puede ser que llevamos un año hablando del problema de la pelota cruzada defensiva Llevamos como un año diciéndolo todos los fines de semana, hasta más de un año Bueno, lleva poco el pecoso, pero es una cosa que sí o sí tiene que corregir Porque le ha costado perder muchos puntos Sí, claro, está solo en el corazón del área chica Yo me hago una pregunta, Arboleda, ¿por qué era tan bueno en Patriotas en América? Increíble ¿Y qué me dice Neto Volpi? Puede ser porque Diego Corredor es uno de los mejores técnicos que tiene el fútbol colombiano La él en América no le han tocado Ahora, no puede ser Creo que es muy temprano para decir uno si pecoso ya tocó el equipo No, por eso digo, lleva pocos días, ¿no? Hice muchos partidos en planta baja siendo pecoso técnico, pobrecito los suplentes Bueno, lo intentaba América, este es Larry Vázquez El centro fue Jesús Cabrera Que pecoso no regaña a los de adentro, regaña a los de banco Después intentaba aquí, casi que mano a mano Cuatro contra cuatro Larry Vázquez conduce, apertura a la derecha, el centro Alcanza a tocar el arquero Pierre Graziani No llegó Jesús Cabrera, Miguel El centro fue de Christian Dajo ¿Se acuerda que habíamos hablado el fin de semana pasado De la cantidad de hombres que pone América en el área cuando ataca? Sí, claro Aquí lo sigue, aquí lo repito Pero que no hace daño Claro, porque los centros a veces no son buenos La mayoría de las veces no son buenos O acumula hombres pero no reparte bien los espacios en el área para atacar algunas zonas Pero ese centro fue apuntándole a la mano derecha a la arcilla Sí, sí, tal cual De Christian Dajo, que también sobrevivió a la era Pedro Felicio Digo sobrevivió porque se mantuvo titular Jonathan Pérez, la verdad, el equipo no cambió mucho, ¿no? Volvió a dirigir Inestrosa, que había dirigido creo que poco y nada a lo largo de este inicio de campeonato Dentro de Jonathan Pérez y el cabezazo De Fernando Aristeguieta, el venezolano Había marcado un par de goles en Copa Frente a Leones, de lo que no se quiere acordar el hinchado de América Porque ganaban 2-0 y llevaron un equipo completamente suplente y perdieron 2-0 Ese es el buen jugador y el buen delantero Va atacando, también estaba muy solo, ¿ah? Y también estaba solo y el círculo que hace el América desacomoda totalmente a los defensores de Alianza Perdieron todas las marcas cuando esos jugadores se despliegan en el área después del centro Y ahí llegó Sol Y en Aristeguieta hay muy buen centro Arquero muy mal Arquero, claro Arquero se queda Arquero terrible Todo se confabuló porque el arquero se queda, no había marca Pero ese Aristeguieta es muy buen delantero Y era el 1-1 Show aparte, como siempre Esto fue el primer tiempo Ante una muy buena cantidad de gente y público de América También había bastante gente de Alianza Petrolera El tiro libre ¿De Saldaña? Sí, del ex Jaguares Le pega bien Saldaña Y Neto Volpi Alcanza a tocar Está claro que el gol de Aristeguieta Gol de Aristeguieta Pero que habrá sido a Gracián, el arquero de Alianza Petrolera Arbolea Contra César Arias Otra de Zarbolea Una zona... Arias se mueve bien, ¿no? Es un muy buen delantero de César Arias Para controlar el valor Ahí Arbolea perdió la posición Y el que le va a pegar es Harold Rivera El remate Y el gol para Harold Rivera Vuelve a marcar con Alianza Petrolera Sabía que iba a ese lado Por eso la tira abajo, imagina uno El papá era cobrador de tiros libres, ¿no? Sí, Harold cobraba tiros libres Y hay un jugador en la barrera Que está en la esquina de la barrera Que se abre Y por ahí pasa la pelota A ver Hay un jugador que va saliendo Es una jugada que evidentemente es preparada Para mí igual es gol de arquero El arquero pierde... Mira, ahí va Él se retira Y por allí, por ese lugar Tira la pelota a Rivera Pero lo de Neto Volpi A mí me llama mucho la atención Porque además Está en la nómina todavía De Jarano, ¿no? Sí Carlos Bejarano es suplente Desde que llegó el brasileño Neto Volpi Bueno, pero bien por Harold Rivera Que además respondía a la titularidad Con ese remate Y acá Otra vez Aristeguiete Que intentaba Y el arquero Graciani Si a él le tiran pelotas en el área Él va a hacer goles El problema es cuando no le llega un solo balón Entonces ahí sí es como difícil Y por arriba y por abajo Porque se mueve muy bien Y es muy inteligente Para... Para... En espacio reducido Para moverse El centro nuevamente fue Jonathan Pérez Ha encontrado una buena sociedad En ese sector derecho Otra vez bien por Harold Rivera Apertura a la derecha Este es... Balanta que corre Y corre Es como está mal parada La defensa de América Y es porque como ataca con tanta gente Pero los centros son malos Y los pasos no son buenos No terminan la jugada No terminan la jugada E inician los contraataques del rival Y el equipo siempre está desequilibrado en defensa Claro, porque además el ímpetu Cuando ir a buscar Se van todos Y... Quedan... Descompensados Y no y alargar Larguísimo Larguísimo El principal problema del equipo de Felicio Es un equipo larguísimo Mucho espacio entre línea y línea Yo aquí tengo una duda Este es el gol de la América Este es Dahome Saldaña Se lo pregunto a ustedes No sé Saldaña A ver Saldaña comete un error Aguantándolo No ir a... No ir a presionarlo O definitivamente es pura virtud de Dahome Que sorprende con el remate Para mí es más virtud de Dahome Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta No, pero yo creo que... Juan, es lo mismo que hemos dicho siempre El defensa colombiano Es un mal endémico Siempre aguanta, aguanta No ataca la posibilidad Yo creo que ahí tenía que haberlo atacado Yo ayer estaba viendo el partido con unos amigos del fútbol Y ellos... Y yo estaba diciéndolo Yo estaba con usted Pero la respuesta de ellos fue lo de campo El jugador ahí era muy difícil que fuera... No, y además es que hay que... Dicen ellos Hay que ver el contexto Él viene retrocediendo La defensa está mal parada Y si él va ya en el área con un encarador Puede terminar cometiendo penas Sí, lo que sucede es que... Ahí está Daria está quieta Está quieta y la pelota afuera Tiene la impresión que está bien aguantarlo Pero no tan lejos A ver, ¿qué quiero decir? Más cerquita Ajustalo un poquito Ajústelo Porque si te vas Dajo Me es muy habilidoso Y te puedes sacar Y te puedes cobrar penalti En virtud de Daria Bueno Para daros dos aves